Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vengo con una nueva figura de acción que he conseguido recientemente. Su nombre es Pandora de la línea Action Force de la compañía Vadaverse. ¿Qué es Action Force? Imagino que ya sabrán todo lo que estoy hablando. Action Force era una línea de juguetes de Inglaterra o de Reino Unido de los años 80s, construida o fabricada por la línea de juguetes Palitoi. Era una línea de figuras de 3 y 3 cuartos de pulgada, de figuras militares parecida a G.I. Joe. Eventualmente tenía sus propios personajes, sus propios diseños de figuras diferentes en la escala de 3 pulgadas y 3 cuartos. Eventualmente Hasbro, la compañía estadounidense que hacía G.I. Joe, compra a Palitoi. Más tarde, Action Force se convierte básicamente en G.I. Joe europeo. Se vuelve a Hasbro lo que hace que elimina las figuras originales de Action Force y simplemente lo que hace es vender las figuras de G.I. Joe en Europa bajo Action Force. Mucho tiempo después Hasbro deja de usar el concepto de Action Force y se vuelve en G.I. Joe International Heroes para venderse en Europa y Hasbro deja de usar el concepto de Action Force. Muchas de varias décadas después Bobby Bala, el creador de esta versión de Action Force, decide comprar los derechos de Action Force y crea su nueva línea. Una de las cosas interesantes de Action Force es el hecho de que son personajes completamente nuevos que nunca han existido en ninguna década en la historia de las líneas de juguetes. Una cosa que me encanta que hace Bobby Bala es que por detrás las figuras tienen una ficha biográfica como tenían los G.I. Joe de los ochentas. Cada personaje que Bobby Bala saca al mercado en Action Force va a tener una ficha biográfica con nombre, con nombres, especialidades militares, lugares de nacimiento, afiliaciones y un poquito de historia de los personajes. Eso me encanta, me transporta a esa época. También si pueden ver a la parte derecha, izquierda, inferior, hay dos puntos de Action Points. Esto es recordatorio de cuando en los ochentas las tarjetas de G.I. Joe tenían los llamados puntos bandera, los flag points en inglés, que los niños podíamos coleccionar y tal vez aplicarlos a alguna oferta. No estoy 100% seguro si los Action Points de Action Force pueden usarse para ofertas. Creo que sí. Y aquí tenemos al personaje de Pandora. Pandora se llama Miranda Kelly. Es irlandesa. Tiene una historia un poquito nebulosa en el mundo del crimen. Una historia muy interesante. Me recuerda a las historias que se inventaba Larry Hama para los G.I. Joe. Así que me encanta eso. Han habido tres olas de personajes. Esta es la número tres, perdón, la número tres, corrijo. Son todas féminas, inclusive un personaje más genérico llamada la Brigada de Acero. Por el lado tiene un dibujo estilo cómic de Pandora. Pueden ver aquí la cicatriz que le dejó el hombre cuya esposa ella enamoró en su cara. Por el frente tenemos la figura en toda su esplendor con sus accesorios, el emblema de Action Force, el nombre código Pandora. Y por acá tenemos el emblema de Action Force, el texto y el emblema de Action Force. No hay mucho más que decir de otro lado, así que vamos a abrirla. A continuación voy a abrir la caja de Pandora. Tratarla con cariño. Aquí tenemos la Pandora en la bandeja de plástico. Podemos ver aquí los accesorios ya de antemano. Bueno, ya corté las amarras, así que procedemos a sacar a Pandora de su bandeja de plástico. Primera impresión, tengo que decir ¡guau! El diseño del personaje es fantástico, los colores, las caras de estos personajes, de estas figuras son muy buenas. Muy bien hechas, muy bien esculpidas. Realmente la pintura y el esculpido de las caras es tremendo. Le da bastante vida al personaje. Ahí vemos los ojos de Pandora súper bien pintados, súper vibrantes. Los colores son fantásticos. Las articulaciones que tenemos son bastante parecidas a las de G.I. Joe. La cabeza baja bastante y sube menos por esta parte del cabello que choca, pero sube. Gira completa. Siento que tiene una articulación en el torso, pero la vestimenta de goma, una especie de armadura de goma, limita ese movimiento. Gira de la cintura. Las piernas se levantan de la cadera, giran del muslo superior. Las rodillas hay que tener cuidado. Estas articulaciones son un poco rígidas. Las rodillas gira, sube, está más o menos así la articulación. Hay una articulación en la bota, en la espinilla y, como siempre, en los tobillos. Tengan cuidado con estas articulaciones porque saliendo de la caja están bastante rígidas. Otra articulación que tienen estos personajes es aquí en la cadera. Las piernas bajan un poco y se crea este espacio que te permite hacer otro tipo de movimiento más exagerado. Así que eso está interesante. Pero tienes que tener cuidado, sobre todo al principio. Algunas de estas articulaciones están muy rígidas, así que muchas personas las calientan con algún tipo de... Con un secador de pelo, de cabello, algo así. Así que esas son las articulaciones muy buenas. Muchas articulaciones. Como dije, el esculpido de la cara es fantástico. El cabello, vemos aquí que tiene la mitad de la cabeza afeitada. Esta no es cualquier chica. Esta es una chica ruda. Tiene un tremendo tatuaje en el cráneo. En la parte trasera del cráneo. Muy bien, muy detallado. Como pueden ver ahí. Me parece fantástico el nivel de detalle del cráneo. Vemos otros tatuajes en el brazo izquierdo. Muchos emblemas y formas, tal vez alusivos a la cultura irlandesa. La cultura celta, la cultura irlandesa. Tiene dos baquetas para las pistolas en la armadura. La armadura se remueve. De hecho, pueden ver aquí una división en la armadura. No la voy a quitar porque es un poco trabajoso, pero tienes que abrirla por el lado y quitarle la cabeza y quitarle la armadura. Y tiene una camisa sin manguillo, color gris, oscuro, bastante simple. El cinturón me gusta que no es esculpido en el plástico. Es una pieza aparte que la han puesto ahí a presión. Tiene la baqueta para un cuchillo en la parte de atrás. Los maones, los jeans, como dicen en inglés. Me hacen pensar mucho en los drag knobs de G.I. Joe. Vemos una rodillera y vemos las botas con algún tipo de placa protectora. Color marrón. Las botas con un poco de color plateado. Así que estos son los colores y el uniforme o la vestimenta de Pandora. ¿Qué trae de accesorios? Un poco rígida. Disculpen que a veces no los puedo poner de pie tan rápido. Accesorios a removerla de su empaque. Todos los accesorios tienen un poco de cinta adhesiva. Tenemos aquí un arma larga. Un arma semi-automática con mirilla. Tal vez silenciador. Todo es una pieza. Alma cortante de esas que a veces se guardan. Tal vez sirve para escalar. Pero también sirve para lastimar a otras personas. Estoy seguro. Aquí tenemos una pañoleta que se le puede poner a Pandora. Tenemos dos revolvers, dos pistolas y tenemos manos. Tenemos otras manos que agarran. Tenemos unas manos abiertas y unas manos en puño. Así que esos son los distintos accesorios. Podemos por ejemplo tratar aquí. Tiene uno en su mano. Y tiene... Vamos a ver si este otro se agarra ahí. Y aquí tiene el otro. Vamos a ponerle la pañoleta. Ven como se ve. Quitan la cabeza. Bastante fácil de remover la cabeza. Bastante fácil de poner la cabeza. Aquí la vemos con la pañoleta. Las pistolas van... Cada una tiene su baqueta en la vestimenta. Así que aquí tenemos a Pandora en todo su esplendor y amenaza. Una cosa que me gusta de las figuras de Ballabers es que traen otro accesorio. Es una base para parar las figuras. Aquí tenemos la base de Action Force. Es plástico pero tiene toda esta textura y el color metalizado. Realmente se ve muy bien. Tiene el texto Action Force y tiene cuatro pegs que llaman en inglés cuatro piquitos para que tenga variedad de posibilidades. Para posar a Pandora. ¿Cómo la puedes posar? Pues cada cual es a su imaginación. Yo realmente no soy mucho de estar posando la figura. Aquí tenemos a Eclipse. Otro personaje de Action Force. Tengo otro video que estoy preparando de ella. No tengo casi nada de Action Force. Cada figura vale 32 dólares estadounidenses. Pero tienes que admitir que traen muchos accesorios. Almas de distintos tipos. Cada cual viene con cuatro paredes de manos. O sea, ocho manos. Así que me gustan. Me gustan las figuras. No sé si las pueda conseguir todas. Hay unas que ya están agotadas. No sé si las quiera comprar todas porque el precio de 32 sigue doliendo un poco. Pero tengo que admitir que están muy lindas. Me impresionan mucho. Una cosa que se me olvidó hablar fue de la cicatriz de Pandora. Se puede notar aquí. No la exageraron mucho para no desfigurar lo atractivo de la figura. Pero se ve la cicatriz ahí levemente. Y también se ve aquí en esta mejilla. Así que la cicatriz también está representada en la figura bastante realísticamente. ¿Cómo comparan con las G.I. Joe's? Aquí tenemos a la baronesa de G.I. Joe's. O sea, a simple vista pareciera que escalan igual. Pero como puedes ver, el cuerpo de la baronesa es más delgado. Es más slim. Y así pasa con prácticamente todas las mujeres de G.I. Joe clasificadas que tengo. Scarlet, Lady J. La ninja azul de Cobra. Casi, casi encajan bien. Pero sigo notando que las de Balabers son más anchas. Hay más distancia de hombro a hombro. El torso es más ancho. Todo es más ancho. Las de Balabers. Eso mismo me pasa con Eclipse. Así que casi, casi son del mismo, de las mismas dimensiones. Pero no exactamente de las mismas dimensiones. Me encanta la figura. Me encanta el diseño del personaje. Me encanta el trasfondo del personaje. Mafia irlandesa. Ahora en Estados Unidos fragmentado. Que ya no es Estados Unidos. No sé para quién lucha. No sé qué afilación. Si es Action Force o es de algún otro grupo. Pero en el cómic. Hay unos cómics que Balabers ha tirado. Unos ocho números que se consiguen en balabers.com. Amazon tiene los primeros cinco en forma electrónica. En e-book. Los puedes conseguir por unos cuatro dólares cada uno. Creo que es un poco caro. Pero así está el cómic en las últimas décadas. Hay una novela que Bill Nedrow. Un tremendo escritor de este tipo de conceptos. Publicó en Amazon. Está en Amazon a 25 dólares. La novela de Action Force. No la he leído. No la tengo. Pero pienso leerla. Me encanta lo que está haciendo Bobby Bala. Tengo que admitirlo. Con Action Force. Las figuras son de buena calidad. Se sienten de buena calidad. Un montón de articulaciones. Bastantes accesorios. Y ese feeling de G.I. Joe ochentero. De personajes. Cuando eran personajes totalmente nuevos. Con sus fichas biográficas. En la caja. Así que espero que les haya gustado. Esta corta reseña. De Pandora Action Force. Nos vemos hasta la próxima.